¿Qué son los token NFT? ¿Y pueden estos hacerte millonario? Los token no fungibles o NFTs son una nueva clase de activos digitales que se almacenan y manejan dentro de una cadena de bloques o blockchain. A diferencia de las criptomonedas, los NFT son activos digitales únicos, insustituibles y no intercambiables, lo que permite asignarle una representación física o digital. De acuerdo con Rodrigo Fentón, profesor de finanzas en el Tech Campus Monterrey, para poder llegar a entender la importancia de los NFTs, primero hay que comprender qué implica el término fungible. Si tú y yo intercambiamos un billete de 50 dólares, vale exactamente lo mismo. Es un instrumento fungible. Ahora vamos con lo no fungible. A diferencia de los billetes, es algo que es diferente y que, si yo te lo intercambio, no voy a encontrar algo exactamente igual, explica el académico. De ahí que una cadena de bloques sea el ambiente ideal para los NFTs. Una cadena de bloques es un tipo de tecnología que permite llevar un registro de todas las transacciones y la trazabilidad de quienes han poseído esa cadena de bloques. Las criptomonedas son fungibles porque si tú tienes bitcoins y yo también y los intercambiamos, son exactamente iguales, lo cual no sucede con los NFT, señala Rodrigo Fentón. ¿Puede un NFT hacerte millonario? Al ser archivos únicos, insustituibles y no intercambiables, los NFT simplemente no se pueden copiar. Es como la Monalisa. Todos podemos tener un cuadro de la Monalisa en la casa. Hoy hay computadoras que te pueden hacer una copia a nivel de perfección, pero todos sabemos que hay una Monalisa original. Y esa es la intención del NFT, explica el académico. ¿Cómo impactan los NFTs en el arte? El arte digital comenzó a dar de qué hablar en los 70, pero lo que ha apuntalado el inmenso interés en los últimos años son los NFTs. Como sabemos, una obra de arte creada a partir de tecnología, una ilustración, una foto o un video, se podía duplicar un número de veces infinito. La copia no se podía distinguir del original, pero con la llegada de los NFTs, la autenticidad está certificada. Los NFTs se pueden comprar desde hace tiempos en sitios especializados como Nifty Getaway y Markerplace. Dejo los links en la descripción. Precisamente, Markerplace junto a Christie, la famosa casa de subastas londinense, vendieron en tan solo 69 millones de dólares una obra de arte puramente digital, titulada Every Days, The First 15,000 Days, del artista digital Beeple. Beeple, también conocido como Mike Wickelman, creo que lo dije bien, tiene 2.1 millones de seguidores en Instagram, y ha colaborado con artistas como Katy Perry y Justin Bieber, y marcas como Nike y Louis Vuitton. También tenemos un caso de los NFTs polémicos. La obra Monroe's de Banksy, que ilustra una subasta en la que se paga una exorbitante suma de dinero por un lienzo que dice, no puedo creer que ustedes, oíditas, realmente compren esta, dejó la palabra, fue quemada a principios del mes por un grupo entusiasta del arte y la tecnología, para que el NFT se volviera la única forma de adquirir la obra. Dejo el video en la descripción. Hacemos esto porque si tenemos el NFT y la obra física, el valor sigue cayendo en la obra física, pero si eliminamos la pieza física, nos aseguramos que, gracias a la tecnología blockchain, que nadie pueda alterar la pieza y que se trata de la única pieza que existiría en el mundo, dijo la persona que aparece en el videoclip y se mantiene en el anonimato. Chris Torres, el creador de Nyan Cat, un gato con un cuerpo de pop art, dejó aquí la imagen, y cola de arcoiris, vendió el GIF original por $600,000 dólares. Jack Dorsey, cofundador de Twitter, vendió el primer tuit de la historia por $2.9 millones de dólares, dejó la imagen. Nadie sabe qué tan lejos llegará la fiebre de los NFTs, pero hasta el momento ha calentado el mercado del arte y el coleccionismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!